Es un convenio muy importante porque nosotros hemos anunciado en la legislatura de la provincia que vamos a mandar un proyecto de ley para que respecto de las mujeres que están privadas de su libertad exista un régimen semiabierto de acuerdo a la conducta penitenciaria que ellas tengan. Nos parece muy importante sacarlas del contexto de encierro, ya que si uno va revisando cada uno de los legajos que tienen, las mayorías tienen buena conducta y están ante una actividad prácticamente inerte. Entonces nosotros tenemos que buscar formas no solo de resocialización, sino que en vez de que haya esa suerte de sopor espiritual, darle algún tipo de esperanza. Y la cultura es un vehículo transformador extraordinario en ese sentido. Es un instrumento de paz universal que permite la creatividad. Yo señalaba durante la conferencia de prensa que han habido grandes escritores, por ejemplo Oscar Wilde, que debió soportar prisión injustamente y que fue un autor universal que enriquece nuestra literatura y nuestros espíritus. y muchos artistas perseguidos y perseguidas que hay que darles una oportunidad a través de la cultura con el fin humanista que nosotros buscamos también y que se abra una ventana de esperanza conjuntamente con la posibilidad de trabajo, que haya una posibilidad creativa. Yo estoy seguro que desde allí pueden aparecer grandes artistas y que evidentemente nunca tuvieron la oportunidad de que el Estado le acerque esa posibilidad. Así que yo tengo mucha esperanza en ese sentido. El convenio es un convenio marco que a medida que nosotros avancemos con el régimen de semilibertad vamos a ver cuáles son las actividades concretas que pueden darse dentro de un sistema de semilibertad y vamos a seguir trabajando con la secretaria para que ella nos vaya dando los distintos programas que tiene la Secretaría de Cultura y nosotros podamos aplicarlos a ese sistema semiabierto. Apenas se apruebe el proyecto de ley, estamos trabajando en eso. Hay una batería de leyes que tenemos que enviar desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, todas de gran interés y sin lugar a dudas estas del régimen de semilibertad con el aporte de cultura va a ser importantísima. La idea de este convenio es como ya venimos haciendo diferentes convenios con distintos organismos de la provincia, consideramos que la cultura debe ser ecuánime, transversal, universal, inclusiva y esto es un hecho más. Ya antes de firmar este convenio hemos tenido diferentes reuniones con el equipo de la policía de la cárcel número 4 de mujeres y hemos implementado una serie de talleres de canto, cómo vamos a trabajar. Yo ya fui tres veces a la cárcel, ya hubo dos clases de canto, ya estuvo un grupo pequeño de la orquesta, o sea, esto ya empezó, necesitábamos sí firmar este convenio urgente porque bueno, es algo formal y que esto empezó como una idea en las cárceles de mujeres justamente para las mujeres y los niños privados de su libertad porque realmente yo siendo artista considero que el arte te modifica, te eleva, te transforma. Hay una parte donde la idea de esto era que las internas tengan quehaceres dentro de las cárceles donde su cabeza proyecte otras cosas y tener distintas actividades y que después puedan salir con diferentes conocimientos y que las puertas se le abran de otra forma una vez que salen de la prisión. Y bueno, ese es el objetivo, de que ellas se levanten contentas, de que tengan sus actividades, de que puedan transformarse adentro, en ese encierro puedan transformarse sus corazones, sus almas y sepan que hay un gobierno que está presente para ellas también, que también pensamos en ellos y que la cultura nos corresponde y nos pertenece a todos, no importa lo que hayamos hecho, no importa de dónde vengamos, no importa las clases sociales, ni los diferentes partidos, ni las diferentes banderas que tengamos, la cultura y el arte nos corresponden a todos y para eso trabajamos nosotros desde el gobierno de la provincia y de la Secretaría de Cultura para que el arte llegue a todas las casas y a todas partes. Bueno, nosotros ya hemos firmado cinco convenios y ya está todo trabajándose, o sea, hay talleres de canto, hay talleres de teatro, hay talleres de tango, te digo que hemos firmado otros convenios porque también hemos firmado con la Secretaría de Juventud, con la Dirección de Juventud, con adultos mayores, con el materno infantil, con la Secretaría de Discapacidad y eso antes de firmar los convenios nosotros hemos tenido reuniones anteriores, o sea, no es que firmamos convenios recién ahora, vamos a ver cómo nos implementamos, no, esto ya se está implementando, ya hay talleres de canto y bueno, y ahora ya que tenemos esta firma específica de convenio, ya seguramente siguen los talleres de canto, que esto también una vez, la idea es poder armar una pequeña aurita de canto, ¿no? y que después las internas puedan salir y que sus familias las puedan ver, como también ya están trabajando en las partes de las manualidades para después llevar, la idea es que ellas trabajen, ellas trabajaban porque hacen cosas divinas, hacen unos almohadones divinos, unas mochilas divinas, entonces que después ese trabajo puede ir al mercado artesanal o alguna feria de diseño, entonces empezar a mostrar lo que ellas ya vienen haciendo, porque hay muchas cosas que ya vienen haciendo, incluir otras cosas, ya estuvo el Cinemóvil también, que piden, bueno, por medio del cine también uno puede, ¿viste?, modificar un montón de cosas, y bueno, ahora ya, pero ya están planteadas diferentes actividades por diferentes meses, les hicimos una encuesta a ellas para ver qué es lo que ellas querían, qué es lo que ellas les despertaba, ¿no? Y bueno, y mucho de eso fue, por ejemplo, teatro, muchas quieren hacer canto, también la parte artesanal, parte de baile, entonces, bueno, una vez que ya hicimos esa encuesta, ahora entramos con canto a full, con Cinemóvil, vamos a hacer una obra de teatro y después ya vamos a ir armando los talleres.